1 elevado a la 14. ¿Qué propiedad aplicaremos? La segunda, ¿verdad? Porque también tiene el 1 como base. Y dice acá la propiedad, 1 elevado a cualquier número siempre resulta 1. Así que 1 elevado a este número cualquiera que es 14, resulta 1. No olvides que el exponente podría ser incluso raíces cuadradas, fracciones, logaritmos, etc. Mientras el 1 esté como base, la respuesta siempre va a ser 1. Gracias.